Jim Crocodile está cerca a salir, así que hoy vamos a ver todas las cartas que podría traernos. Hola, ¿qué tal? Seguro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y como saben, debido a las noticias del juego y debido a las filtraciones, aunque las noticias sean un poco ambiguas, ya en filtraciones han añadido su idea. Así que es prácticamente seguro que este va a ser el personaje de finales de junio. Pero entonces, si este personaje llega, ¿qué cartas va a traer? Pues bueno, este personaje tiene el deck Fossil y de estas hay varias cartas, pero no son tantas. Y en realidad son 8 fusiones y 7 cartas entre magia, trampa y monstruos. Así que es posible que nos den casi todas las cartas. Pero bueno, empecemos con este monstruo que lo más probable es que sea su insignia y que así como varios monstruos insignias, lo pongan como UR de la caja donde venga. ¿Qué es lo que hace este monstruo? Guerrero Fossil Rey del Cráneo. Necesita un monstruo de roca. Ojo, todos los fósiles son de roca, ninguno es dinosaurio. Más un monstruo de nivel 7 o mayor. Cualquier monstruo. Debe ser primero invocado de modo especial con Fusión Fósil. Esta carta puede hacer un segundo ataque durante cada Battle Phase. Esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa e inflige daño de penetración. Durante el turno de tu adversario, efecto rápido, puedes seleccionar un monstruo en el cementerio de tu adversario, descarta una carta y si lo haces, invoca ese objetivo de modo especial a tu campo. Solo puedes usar este efecto de guerrero fósil Rey del Cráneo una vez por turno. Esto puede estar muy interesante, ¿eh? Lo de estar reviviendo a los monstruos del oponente. Porque, por ejemplo, contra Burning Abyss le podrías quitar monstruos los que desacopla antes de que activen sus efectos. Como tienen que pasar la cadena, puedes robárselos y ya si no van a activar sus efectos, ¿eh? Muy buena carta. Pero será muy buena forma de contrarrestarlos. Por supuesto, esta misma carta menciona Fusión Fósil. Así que, de una vez vamos a ver la carta y ahorita definimos dónde podría venir. La carta dice, invoca por fusión desde tu deck extra un monstruo de fusión fósil, desterrando de cualquier cementerio los materiales de fusión mencionados en él, excepto materiales que tengan listados un requisito específico en el cementerio. Si desterraste monstruos de ambos cementerios, ningún jugador puede seleccionar con efectos de monstruos ese monstruo invocado de modo especial. Lo hace inmune a efectos de monstruos, ¿eh? Esto va a estar también muy bueno. Aparte que le estás quitando monstruos del cementerio al oponente. Entonces, el otro monstruo, el de nivel 7 que pedía el otro güey, lo puede sacar del cementerio al oponente. De manera que son Blue Eyes, fácilmente lo sacas. Y dice, si uno o más monstruos de fusión fósil boca arriba que tus controles son destruidos en batalla o por efecto de una carta, mientras esta carta está en tu cementerio, puedes añadir a tu mano esta carta en el cementerio. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Te recupera a sí misma, así que es muy muy buena carta. Entonces, lo más probable es que la pongan como una UR. Y como es muy buena, yo creo que la van a poner en la caja. Así como lo hicieron con los Fluffal, que una de sus fusiones estuvo como UR, más su polimerización estuvo como UR. Y eso que esa fusión de los Fluffal no era tan importante, entonces, está siendo tan tan buena. Yo creo que sí estaría bien como UR. Al menos que quisieran dar menos copias de ella, ahí sí podrán ponerlo como subida de nivel. Pero no creo, por el hecho de que los de GX ya tienen sus niveles hasta 45 y no creo que los vuelvan a subir de nivel. Entonces, si hacen eso, prácticamente ya dirían, no, nada más tienes una sola copia y ya. Pero bueno, a ver qué decide Konami. Ahora, esas dos cartas creo que son las más importantes, las que deberían de venir, ya que uno es un monstruo insignia y la otra es la necesaria para sacar todas sus cartas. Pero como dije, hay muchas otras, no sabemos cuáles van a venir con él, qué van a venir en caja. Pero recordemos, necesita ver por lo menos dos eventos del personaje. Por supuesto, esos eventos podrían darnos cartas que no sean del arquetipo y que nos den pura relleno. Pero creo que mínimo en cada evento deberían dar una carta que sí sea del arquetipo, haciendo que por lo menos nos den dos cartas por los dos eventos. También nos faltan todas las cartas por subida de nivel. Son 45 niveles, así que son un montón de cartas que deberían de venir. Por supuesto, últimamente los personajes han tenido rellenos de tickets y cosas así, así que es muy posible que como es personaje de 45, rellenen con cosas así. Y también es muy posible que le metan cosas que no sean de él, como por ejemplo cosas dinosaurio. Nos podrían poner más copias de búsqueda de fósiles, nos podrían poner también otras copias de la píldora y tal vez alguno que otro monstruo nuevo. Pero esperemos que para los monstruos dinosaurios, se dediquen más en la caja. Digo, y eso siempre y cuando sí pongan monstruos dinosaurios. Como dije, los fósiles son roca, recuerden eso. Entonces yo espero que por subida de nivel nos den por lo menos 3 cartas de su deck fósil. Y espero que den las 3 copias. Digo, si son fusiones no importa tanto si nos dan menos copias, pero esperaría que nos den las 3 para ya no preocuparnos nunca más. Bueno, que de semanas luego podrían ponerlos en el cambio de cartas, es cierto. Pero bueno. Me paso a todas las demás fusiones. No las vamos a leer. Si quieren leerlas, pueden buscarlas. Ya estoy poniendo en español los nombres para que fácilmente las encuentren. Porque sé que las letras están muy pequeñitas, entonces muchos no lo van a poder ver. Vale, así como el otro guerrero que vimos, hay otros 2 guerreros. Este guerrero fósil caballero del cráneo, que igual un monstruo roca y un monstruo de nivel 5 o 6. Si fijan, van bajando. Y el último guerrero es guerrero fósil hueso del cráneo, un monstruo roca, más un monstruo de nivel 4 menor. Entonces ya con eso abarcamos todos los niveles. Entonces cualquier guerrero siempre puede salir. Luego hay otros que son dragones. Dragón fósil cráneo-gios. ¿Cráneo-gios? No sé cómo se dice. Pero bueno, este necesita un monstruo roca, más un monstruo de nivel 7 o mayor en el cementerio del adversario. Aquí especifica si o si debe ser el cementerio del adversario. Y el otro dragón, no sé si para todos hay 3, pero yo nada más encontré 2. Entonces este es igual, pero te pide un monstruo de nivel 4 o menor del cementerio del adversario también. Dragón fósil cráneo-gar. Pero supondré que sí hay, pero tal vez nunca salió en el TSG. Tal vez únicamente es del manga el otro dragón fósil que te pide de nivel 5 o 6 del cementerio del adversario. Y por último tenemos las máquinas fósil. Máquina fósil con boi cráneo es el que te pide un monstruo de nivel 7 o mayor. Pero este, el monstruo de roca, tiene que ser de tu cementerio. Digo, al final casi siempre los de roca van a ser de tu cementerio, así que no hay tanto problema. Y el otro casi siempre va a ser del cementerio del oponente, así que los dragones tampoco hay tanto problema. Pero bueno, en caso de que necesites usar tu propio cementerio, pues ahora sí ya es donde necesitas ver qué puedes sacar y qué no puedes sacar. Luego está la máquina fósil camioneta cráneo, este es el que necesita el monstruo de nivel 5 o 6 y un monstruo de roca de tu cementerio. Y por último la máquina fósil boi cráneo, igual un monstruo de roca de tu cementerio, más un monstruo de nivel 4 o menor. Como dije son 8 hasta ahorita, pero podría ser que exista un noveno si es que está el otro dragón que nos hizo falta. Luego tenemos los monstruos de efecto, nada más hay 3 monstruos de efecto, la cual su dinámica casi siempre es hacer un poco de daño de efecto. Como saben, estos daños van a ser partidos a la mitad, bueno seguramente van a ser partidos a la mitad, todos hacen casi 500. Y casi siempre ya sea que se sacrifican en el campo o se descartan o lo que sea, para crearte el cementerio para luego usar tu fusión fósil. Este es un segundo monstruo, soldado de desgaste, monstruo de 2000, pero al final de tu turno se va bajando 600, entonces meh. Lo chido es que cuando es destruido, te busca una fusión fósil, entonces tu objetivo es destruirlo con algún efecto para poder buscar también. Y por último tenemos el caballero del caparazón, que es más bien su objetivo es sacar un monstruo grande. Y nos pasamos a cartas un poco más interesantes, cartas de magia. Esta primero sacrificamos un monstruo fósil de fusión en controlemos, para luego invocar otro con dos niveles más. Si fijas en todas las fusiones, eran nivel 4, nivel 6 y nivel 8, entonces siempre vas a poder hacer un cambio por otro. Luego también esta cosa puede revivir otro monstruo de fusión, entonces es muy muy buena carta. Pero también incluso podría revivir otro monstruo de fusión, pero bueno tenías que esperar otro turno. Luego tenemos inspección del espécimen, que siento que no es tan buena ya que depende de tener la fusión ya en la mano, tener otros recursos en la mano. Así que pues bueno, es una carta que fácilmente la podrían poner como relleno de caja, una carta N y listo. O que nos la regalen por subir de nivel. Y por último, la última carta, rotura milagrosa. Este no es tal cual del arquetipo, pero sí menciona fusión fósil. Manda al cementerio un monstruo de roca de nivel 4 o menor en tu deck. Y después, si fusión fósil está en tu cementerio, robo una carta. Pero lo puedes activar una de estas por turno. Digo, al mencionar fusión fósil, obviamente pues sí, te conviene usarlo en el deck. Pero se puede usar en cualquier deck de roca. Entonces, yo esperaría que también saliera dentro de la misma caja. Y la verdad es que si tenemos varias fusión de fósiles en el deck, pues sería un poco fácil ya sacar todos tus materiales. Para luego poder activar esta y robar aún más cartas. Pero bueno, a ver qué pasa, a ver qué nos da Konami. Y esas son todas las cartas de fósiles. Díganme qué opinan en los comentarios. ¿Creen que vayan a salir todas? Al principio yo pensaba que sí. Pero ya al ver todas, dije, bueno, igual sí podrían dividirlas un poco. Pero tendrían que poner muy pocas cartas por subida de nivel. Y también en sus eventos. La verdad es que sí podrían ponerlas todas. La mitad en la caja. Y la otra mitad entre sus eventos y subidas de nivel. Pero bueno, a ver qué decía Konami. Los estaré leyendo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y ya saben que para cualquier noticia, filtraciones o teorías locas. Están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!